con Parques en Dupla con RadioFan.ar. Tenemos, Diego, a nuestro próximo invitado. Lo voy a presentar. Es Diego Adamson, director de HUB 2023. Y vamos a hablar con Diego de cómo van a ser los parques en el 2023. Buenas tardes, bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad estamos en el 2023 y, como decimos en el HUB, el momento es ahora. En realidad el horizonte que planteamos es el 2030. Ah, yo dije 2023. Ay, sí, pero bueno. Ustedes ya saben. Porque está muy bien. Está muy bien porque casualmente, si lo damos vuelta, nos habla casualmente al momento en el que estamos ahora, que es en el cual tenemos que tomar estas decisiones. Totalmente. Porque el mejor futuro es el que podemos construir. ¿Y cómo serían esos parques industriales 2030? 2030 son parques industriales sostenibles desde una perspectiva integral. Aquellos que contemplan modelos de gobernanza, modelos de negocios, llamémoslo de triple impacto, que no solamente buscan la producción per se o el rédito económico per se ni a corto plazo sin tener en cuenta sus impactos, que precisamente integran la perspectiva social y la perspectiva ambiental en su funcionamiento, en su propósito, que buscan generar ese valor agregado, que tienen una comunicación pensada desde una perspectiva estratégica, 360, que trabajan no solamente para alinear esfuerzos dentro del parque industrial y con todos sus componentes, sus empresas radicadas por lo menos, Y con la comunidad. Sino con todos sus grupos de interés. Con la comunidad, con los diversos actores, reguladores, gobiernos locales, provinciales, nacionales, etc. Y que, entre otras cosas, también contempla su desarrollo de infraestructura. Entendiendo, recién escuchaba un poco hablar de logística. La infraestructura es absolutamente esencial, es la que se lleva gran parte de la inversión, es lo que, entre otras cosas, tiene más impacto, y es fundamental pensarla en este mundo tan dinámico en el que estamos viviendo, no para el 2023, no para el 2025, sino para los 10 o 15, 20 años a futuro, pero donde el mundo está cambiando radicalmente. Diego, hablamos de sostenibilidad, y digo, ¿cuán lejos estamos hoy haciendo un chequeo de los parques industriales actuales de esto? Mirá, no hay tanta trayectoria y el momento para hacerlo es hoy. O ayer. O ayer. De hecho, como dice el gran proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Es hoy. Bueno, y hablando de hoy, hubo una conferencia muy importante de ONU, donde se presentaron un montón de contenidos súper interesantes, la verdad, hablando precisamente de cómo se está haciendo en el mundo, porque esto está en la agenda mundial, no es algo que se plantea desde una mesa chica, sino que está en la agenda del mundo. Con lo cual, esas entidades internacionales lo están bajando a los distintos países. Creo que a 7 países hubo un caso muy bueno de Colombia. O sea que súper, súper interesante, y después hubo una mesa redonda. Una mesa redonda. Ahora, ahí decían un poco, bueno, ¿cómo empezamos? Diego, vos, ustedes armaron precisamente una consultora que se llama Hub 2030. Contanos, la consultora, ¿cómo puede ayudar a los parques? En sus distintos estadios, porque hay parques que ya están desarrollados, otros que están más o menos, y otros que todavía no se planificaron. Exactamente. Nosotros somos una consultora que precisamente tiene un abordaje estratégico e integral de la sostenibilidad. A diferencia de muchas otras consultoras, y esto se da en todas las disciplinas, donde se especializan en una determinada perspectiva, la ambiental, la social, la agenda de derechos humanos, la agenda de género, etcétera, etcétera. Nosotros nos animamos a tener este abordaje integral, precisamente porque entendemos que la sostenibilidad lo es. Todos los aspectos son de alguna manera complementarios y transversales entre sí. Y desde ahí, trabajamos en temas de, digamos, desde un abordaje de la consultoría, desde la investigación, desde la formación, desde el diseño de proyectos, y desde esto que nosotros llamamos iniciativas sectoriales, donde una que ya hemos lanzado es la de Parques Industriales 2030, junto con APIA, en Alianza Estratégica. Y lo que nosotros buscamos es trabajar con parques industriales en funcionamiento, o en aquellos que están en alguna instancia de diseño, para, en el caso de los que están en funcionamiento, acompañarlos en esta transformación hacia la sostenibilidad. Y los que están en instancia de diseño que puedan nacer con la sostenibilidad en su ADN. Entre otras cosas, porque lo abordamos de manera integral, como recién decía, porque nosotros tenemos una frase, digamos, y un mensaje en este sentido. Y que al desarrollo industrial y al desarrollo de la infraestructura le viene muy bien. Y es el hecho de que postergar la incorporación de la sostenibilidad al modelo de negocios de las organizaciones, en su modelo de relacionamiento, es la mejor manera de asegurarse de que esa organización se vuelva obsoleta para el final de la década. Digo, ¿qué acciones deberían tomarse para acercarnos, digo, hablando de esto de la sostenibilidad? ¿Qué acciones deberían tomarse en concreto desde un parque industrial? Lo primero es acercarse a alguien que tenga una propuesta interesante, empaparse un poco, conversar, dialogar, entender el alcance, y en función de eso apuntar a un diagnóstico sobre el cual se puedan tomar decisiones sobre qué proyectos poder desarrollar, dónde priorizarlos y de qué manera financiarlos con recursos propios o externos. Sin duda es un tema que vamos a tener que seguir tratando acá en Conexión Parques porque tiene un montón de implicancias, así que muchísimas gracias, Diego, para por lo menos plantear esto de los parques industriales 2030 y cómo tenemos que trabajar, lo dije bien, 2030, cómo tenemos que trabajar. Muchísimas gracias y por supuesto para seguir, ¿no?, acá en Conexión Parques tratando todos los temas. Gracias. Un placer, gracias por la invitación. Gracias.